¡Ven a tu amor! ¡Ven a mi! ¡Ven a tu amor! 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 ¡Arriba! ¡Ven a tu amor! 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 ¡Ven a tu amor ¡Arriba, coño! Bendicado a la chale Estas cosas que no vas a tener Estás aquí, otro vez de aquí Bendecido a la chale Tierra, cierra, cielo azul al ¡Arriba, coño! ¡Arriba, coño! ¡Arriba, coño! ¡Bien con el bien! Y volveremos hasta aquí ¡Vamos, banditos madrileños, bandidos! Tres cosas de alma amaré en barrio He pensado que yo me quedo aquí, ¡en Madrid! ¡Vamos, banditos madrileños, bandidos! ¡Vamos, banditos madrileños, bandidos! ¡Vamos, banditos madrileños, bandidos! ¡Vamos, bandidos! Tres cosas de alma amaré en barrio Tres cosas de alma amaré en barrio ¡Vamos, bandidos! ¡Vamos, bandidos! ¡Madrid, arriba! ¡Muy buenas noches, Madrid! ¿Cómo estáis? ¿Estáis bien? ¿O estáis de puta madre? Madrid, pase lo que pase y cumpláis los años que cumpláis como por ejemplo Polo que tiene 45 años ¡No sentéis nunca la cabeza!